Me enamoré de ti, por ti me ves, en un día soledad hoy tranquilo, cuando yo vuelvo recordar tu sonrisa, me hace feliz, me hace admirar, me enamoré de ti. Me enamoré de ti, por ti me enamoré de ti, mi amor, si me enamoré de ti, mi amor, si me enamoré de ti, mi amor, si me enamoré de ti. ¿Cómo今o está pasando? ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 y usuarios de Lutau y vocales provenientes de Chile. Tengo 18 años, mi tujera es su emisión. Ahora sí, les presento mi cover en Lutau de la canción Romeo and Cinderella. A ver, que no vienes, porra, porra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yudé,udé! ¡Yudé,udé! ¡Tú veras porra! ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que me parece? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!